Pa'l baile, pa'l baile me voy, me voy pa'l baile Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Vamos, vamos, vamos al baile que la noche ya empezó Con mi banda y mis amigos, otra vez al baile me voy Me voy Otra vez, esa puta y me los pide Pa'l baile, pa'l baile me voy, me voy pa'l baile Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Yo quiero ver las palmas arriba, yo quiero ver las palmas arriba Pa'l baile, pa'l baile me voy, me voy pa'l baile Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Otra vez, la mano a la lechuga, 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 para vos, para vos Vamos, vamos, vamos al baile que la noche ya empezó Con mi banda y mis amigos, otra vez al baile me voy Me voy, me voy Otra vez, esa puta y me los pide Pa'l baile, pa'l baile me voy, me voy pa'l baile Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Yo quiero ver las palmas arriba, yo quiero ver las palmas arriba Pa'l baile, pa'l baile me voy, me voy pa'l baile Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy Sigo, sigo, piola, piola y otra vez al baile me voy